Una cosa es el INAI y lo que se está planteando, de que desaparezca el INAI, que no la transparencia. Eso es muy importante. Una cosa es que desaparezca una institución con la que la candidata del PRIAN tenía contratos, siendo senadora, más otras cosas que se encontraron de corrupción dentro del INAI. Y otra cosa muy distinta es que desaparezca la transparencia en los gobiernos o todas las instituciones públicas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen. El asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI, que tiene señalamientos de corrupción, para poder seguir defendiendo la transparencia.